Ok, vamos a resolver otro circuito. Tenemos el que está aquí, tres impedancias, dos fuentes. Nuestro primer, quizá, lo primero que nos llame la atención es resolverlo por nodos, ¿no? Pero también podemos ser mallas, o algo así. Aquí serían dos nodos o una malla, porque las mallas de la 1, la izquierda y la 3, la de la derecha, ya están resueltas. Tenemos las corrientes de las orillas, ¿no? O sea, esta orilla y esta orilla ya están resueltas, no nos quedaría la malla del medio. Pero bueno, vamos a usar el principio de superposición. Eso, para los que se acuerdan, es darle cuello a una fuente, trabajar con esa, con la que quedó viva, y luego hacer lo mismo, pero con la otra. Entonces, a esta le vamos a llamar IL, a esta IR, y a esta además nos vamos a dar cuenta que se puede escribir como menos J0.5, por lo del menos 90. Muy bien, vamos a empezar con cuál. Vamos a hacer lo siguiente, miren. A ver si funciona. Ok. Entonces, esa fuente ya no está, muchas gracias. Entonces, lo que nos queda, es que, el voltaje, disculpen, me equivoqué. Voltaje B1, debido a la fuente de la izquierda, será... O sea, algo muy sencillo, ¿no? Porque es ledeom. Bueno, pseudo ledeom. Sería la corriente, que es 1. Le ponemos el ángulo de 0, andén, para que vean. Por una impedancia equivalente, que va a ser 4 menos J2, en paralelo, hagamos esto un corchete. En paralelo, con la serie de menos J4, más 2, más J4. Esta, obviamente, es Z3. Esta es Z2. Y esta es Z1. Cuando matamos la fuente de la derecha, se hizo un circuito abierto. Eso quiere decir que, por aquí, la corriente es 0. ¿Ok? Les recuerdo eso. Muy bien. Entonces, por eso es que, puedo yo decir que estos dos están en... serie. Y su resultado está en paralelo con Z1. Muy bien. Cierro corchete. Cierro... Bueno, hago la operación. Que sería... Pues eso que está ahí, ¿no? Cuando yo hago toda esa álgebra, me queda... Que es menos 1 por, lo voy a dejar indicado, porque realmente no tiene mucho sentido. Menos 4, menos J28, entre 6, menos J8. Y que creen, después de todo lo que vayan a hacer, les queda ese número. ¿Cómo ven? Ok. Eso es el voltaje V1 debido a la corriente de la izquierda exclusivamente. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar el voltaje 1R? Es decir, cuando la fuente que se muere es la otra. Veamos. Vamos a desaparecer tantito esto. Vamos a quitar esto de aquí. Es una forma más fácil de hacerlo, pero... Este software no es así mi favorito. Ok. Vamos a ponerle el cuadrito este chistoso. Ajá, ese cuadrito. Y vamos a... Desaparecer esa fuente ahora. Entonces, si dan cuenta, V1R. Ahora va a ser el producto... Cuidado. Va a ser el producto de IR. Ahorita vamos a revisar el signo, ¿eh? Tiene que ver con el producto de IR. Pon la impedancia equivalente. Esa impedancia equivalente va a ser... Veamos. Veamos. Hagámoslo con mucho cuidado. Regresamos. Necesitamos para V1R multiplicar la corriente que viene bajando por aquí. Que le vamos a llamar I1, por ponerle un nombre. Y se va a llamar entonces Z1 por I1. Si quieren, para que no haya confusión, I1R. Ok. Ah, entonces necesito encontrar I1R. I1R es un divisor de corriente. Más claro. I1R es un divisor de corriente. Esta corriente que viene aquí, lo voy a marcar en rojo. Viene, se va para acá y otro cacho se va para acá. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, hagamos el divisor de corriente. Es en donde no la quiero, que sería 2 más J4, sobre la suma de todas, ¿no? Que sería 4 menos J2 menos J10 más 2 más J4. O sea, C4, por I1R. Pero alguien se debe dar cuenta de que esta va para abajo y la que yo puse en rojo, pues va para arriba, ¿no? Y eso se debe compensar de alguna forma, que es con un signo menos. O sea, C es 2 más J4 entre, simplifiquemos. Tengo 6 y tengo menos J2 menos J10 más J4. O sea, C es menos J12 más J4 es menos J8, ¿no? Y eso multiplica a IR, que es J05. Profe, y el signo menos de la IR, pues se fue con el signo menos rojo, ¿no? Y, pues, ya estuvo. Hacemos esa operación. Y cuando la tengamos, pues ya le hicimos. Cuando tengamos ese resultado de I1R, y lo vamos a sustituir aquí, pues de aquí, y B1R nos va a dar menos 1. Así, menos 1. No más, no menos. Menos 1. Así de feo y de horrible. ¿Cómo ven? Tampoco me gusta, pero pues así es la vida. Por lo tanto, B1, si se acuerdan, es la suma de, pues, de las dos, ¿no? El voltaje que produce la fuente de la, solamente viva la de la izquierda, la de la derecha, perdón, y la de la izquierda. O se hace el menos 1 que encontré más 2 menos J2 o 1 menos J2. O si encuentro mi calculadora, les digo que la tengo extraviada. aquí está esta, a ver si prende. Si prendió. Entonces, 1 menos J2 lo vamos a pasar a polar, ¿no? Polar, que obviamente polar se expresa en grados. que es 2.23 ¡Qué feos números! Dios mío. 23 ángulo de menos 24 si somos muy estrictos con el redondeo. 2.24 ángulo de menos 63.4 volts. O B1T sería 2.24 coseno de omega T que nunca nos dijeron cuánto es omega, ¿no? No, ni idea. Menos 63.4 grados volt. Y bueno, pues para sacar el voltaje 2 pues haría lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento. Entonces, la misma cantaleta, ¿verdad? El profe parece disco rayado. Es lo mismo que circuitos 1. Mismas ideas. Pero se trabajan con complejos. Nada más. Y nada menos. Y pues eso sería todo. Jóvenes. Eso sería todo. Después veremos algún otro método. Gracias.